Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. El bono de productividad es en reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores de la CC. Esto es parte de sus declaraciones. Desde que asumí la presidencia, pude observar a todo el personal de la corte trabajando más allá de las 4 hasta las 10 de la noche para poner sus mesas a día. Venían los sábados y los domingos y el personal estaba trabajando. 8 personas murieron y al menos 6 resultaron heridas en la provincia a causa de una racha de accidentes registrada entre la noche de ayer y las primeras horas de este miércoles. Un choque entre dos motocicletas y un tráiler causó la muerte de cuatro personas ayer en Escuintla. Además, Roberto Curley, de 29 años, murió cuando chocó su vehículo contra un tráiler en el kilómetro 90 de la ruta al Atlántico. En esa misma ruta, pero en el kilómetro 96, Ignacio González, de 50 años, perdió la vida cuando el pick-up que conducía cayó en una hondonada. Aparte, dos personas murieron hoy en la aldea La Tortuga, en Retaluleu, cuando un autobús chocó contra un pick-up. En España, el Tribunal Constitucional suspendió hoy la resolución de independencia en Cataluña, tras conocer el recurso presentado este mismo día por el gobierno español, que señala que en la resolución se violan artículos constitucionales. Además de presentar este recurso, el gobierno pidió que el alto tribunal aperciba a los altos cargos catalanes de que el incumplimiento de sus mandatos puede ser un delito. El gigante de Internet Google anunció que la nueva actualización de su aplicación Google Maps permite utilizar los mapas sin necesidad de conexión. La compañía subrayó que la actualización de la aplicación permitirá a los usuarios obtener direcciones paso a paso, buscar destinos específicos y encontrar información útil como el horario de un determinado negocio sin necesidad de conexión. En información de última hora, le presento estas imágenes de un hecho ocurrido en la 13 calle y 12 avenida de la Zona 1. El conductor de este vehículo hundió el automotor sobre concreto fresco que trabajadores de la municipalidad acababan de aplicar en el sector. Termina este avance informativo, lo invito a que participe en los foros de nuestras redes sociales y a las 17 horas espere una nueva actualización en Prensa Libre TV. Hasta la próxima.